Bienvenidos, en este video conoceremos la función de seguimiento. Al ingresar a su cuenta, activaremos el icono en forma de huellitas, ubicado en la parte izquierda del listado de unidades. Dicho icono una vez activo sobre una unidad, permitirá visualizar el seguimiento del mismo como se muestra a continuación. Minuto a minuto se dibujará una línea azul y un punto amarillo en el mapa, donde podrá observar el recorrido de la unidad. Tal registro dependerá del tiempo de reporte en el que se encuentre configurado el equipo. Asimismo, información adicional como la velocidad, la dirección y la hora podrán ser visualizados en cada punto del recorrido. ¡Gracias!